... Estamos comunicados ya con Walter Correa, el exdiputado nacional, además dirigente sindical, miembro de la Corriente Federal. ¿Cómo te va, Walter? Buen día. Javier Vicente, feliz proficina y Elizabeth Machado, acá en el programa de Luis de Díaz. ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien. Buenos días y un saludo a la mesa y saludo a toda la audiencia. Bueno, da la sensación de que mañana va a ser uno de esos días trascendentes, ¿no? Donde se va a tratar una de esas leyes que pueden marcar un antes y un después para el gobierno popular. Walter. Sí, tal cual. Tal cual. Todos entendemos y creemos que mañana va a ser un día peronista. Me parece, comparto esa apreciación tuya de que yo entiendo, ¿no?, como militante, de que también va a ser un día bisagra. Porque hace rato que venimos trabajando, militando, el tema del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Y concretarlo mañana, en un día tan emblemático para todo un pueblo, ¿no?, es muy significativo. Y vuelvo a insistir con esto. Entiendo de que en la pospandemia se va a puntualizar y agudizar las cuestiones del campo nacional y popular, que también nos hace falta, ¿no? Sin dudas. En general nosotros decimos que este es un proyecto de ley que la verdad que se cimentó en la concientización desde abajo que se ha generado en estos meses de la pandemia y en defensa del gobierno popular, frente a un andamiaje mediático que en general lo subestimó, lo ningurió, lo bastardió, y hasta hoy en día siguen diciendo de que, bueno, no es importante, que es algo por la galería. ¿Qué decís cuando se plantean este tipo de cosas desde los grandes medios, Walter? No, a decir que no cuestiona. En principio, como decía en general, la visa más sensible del hombre es el bolsillo. Y segundo, que son parte de este sistema de los periodistas que representan a los grandes patrones, son los lacayos de los mismos, ¿no? O sea, atacan sistemáticamente cualquier iniciativa, como vos decís, ¿no? Una iniciativa que viene muy de abajo, una iniciativa que la viene muñequeando máximo hace rato. Y entonces, todo lo que venga desde abajo y desde los sectores populares, y a su vez, le meten la mano en los bolsillos, para aportar nada más y nada menos para la salud del pueblo, porque acá no se está... Esto es por única vez, y esto es para el pueblo, ¿no? Es para programar cuestiones de salud, para mejorar cuestiones de salud, para dar una mano a las pymes, para que los pymes vuelvan a tomar las aulas, a estudiar, a... Estas cuestiones sociales, el tema de la red de gas, o sea, lo que se está haciendo es reinvertir en nuestra patria, en nuestro pueblo. Y esto a los otros tipos les jode, ¿no? Obviamente. Claro. Felipe Cicila, estamos con Walter Correa, diputado nacional. ¿Cómo estás? Ahí está, Walter. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Bien, bien. Estaba chequeando el tema de los micrófonos, que a veces andan, a veces no te andan. Acá, escuchando y bueno, celebrando esto, ¿no? Como vos decías, y esperando que mañana esto se da inicio. O sea, ¿cómo es el circuito? ¿Se da inicio en diputados? ¿Y después va a senadores? ¿Se pueden hacer modificaciones? ¿O se espera que esto salga ya como se habló en comisión? ¿Cómo es? No, mira, nosotros lo que entendemos es que mañana se transita, digamos, todo lo que es el proceso en la Cámara Baja. Y nosotros entendemos que la semana que viene, ahí en el Senado, con la confianza que amerita la conducción del mismo, ¿no? De parte de la vicepresidenta, compañera Cristina Fernández Quintana, esto va a tener, va a tener, va a tener, va a ser, va a resolver la semana que viene. Así que estamos entendiendo que va a ser así y estamos militando para que así sea, ¿no? Y después con respecto a... ¿Cómo? No, no, ¿se sabía qué es lo que va a hacer junto por el cambio, digamos? ¿Ustedes ya saben que van a votar todos en negativo, si se ha hablado algo? No, mira, lo que sabemos es que hay una negación total de estos sectores de la derecha criolla, ¿no? Porque cuando es algo nacional y popular y defiende los intereses de la minoría más poderosa, obviamente, que no se están corriendo de la cancha. Nosotros entendemos que alguno puede llegar a acomodar un poco el cuerpo, pero la verdad es que no lo tenemos en cuenta. Más que nada estamos fortalecidos en lo que significa el frente de todos y aquí algunos compañeros y compañeras del camino, ¿no? Como decía Raimundo, que van a acompañar. La verdad es que de la derecha yo, por lo menos personalmente, no espejo absolutamente nada. Y con respecto a la movilización, sí, decir que, bueno, hay que reconocer que tanto Pablo Moyano como Paco Marrique empezaron con esta cuestión de la caravana y, bueno, se fue potenciando y hoy ya es un hecho de que van a haber diversas caravanas de diversos sectores, ¿no? Las caravanas del pueblo van a acompañar al Parlamento para votar a favor del pueblo. Bárbaro, Walter. Bueno, mañana va a ser una jornada de esas que seguramente vamos a guardar en la memoria por mucho tiempo, porque la movilización popular, siempre lo decimos, cambian las agendas de los pueblos, sobre todo cuando desde los sistemas mediáticos se quiere imponer, digamos, una mirada del mundo y la gente sale a las calles, ahí se cambian las agendas, Walter, sin duda, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y también, que si me permitís, como trabajador, me interesa destacar que en esta pandemia, a ver, no hubo ni superhéroes ni superejércitos imperiales para salvar al mundo. Acá fue la clase, fueron los trabajadores ocupados y desocupados, las trabajadoras ocupadas y desocupadas, las que pusieron el cuero, el pecho a esta pandemia, ¿no? Sin dudas. Y se merecen este aporte extraordinario de las grandes posturas, no cabe duda de ello. Y mañana, si todo sale bien, va a ser ley ahí en Diputado. Gracias, Walter Correa. Hasta la próxima. Bueno, yo les agradezco a los tres esta posibilidad de decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Así que muchísimas gracias y a seguir luchando, compañeros y compañeras.